Buenas tardes chicos para Carnes Argentinas hoy voy a mostrar un poquito de un video que estuve calando un cogote y la verdad que para que vean ustedes que algunos dicen no Marito, yo soy un capo, soy un desastre y me falta muchísimo para aprender pero subo las cosas en este canal para que aprendamos todos y para apoyar a los carniceros que nos cuesta un montón trabajar es vender, hacer el rinde de la carne para que vayamos creciendo día a día acá les voy a mostrar como se limpia un azotillo este azotillo va sobre la palomita de este lado y sobre el rosbiz o sobre el cogote del otro lado ven, acá lo sacó Juancho bien prolijito entonces lo único que tiene que hacer es apoyarlo acá y bueno, esta no es la que quería tener pero charquean así, ven entonces le queda la grasa por un lado y la carne por otro y agarran esto así, ven, y charquean este es un azotillo flaquito, pero ahí está con esto ya le sirve para venderlo para moler o para puchero ahora les muestro el video que me costó dos horas y media para calar un cogote Dios los bendiga un montón, un abrazo del alma bien, me he propuesto sacar el hueso del cogote sin carne como nunca lo aprendí, lo voy a empezar a aprender ahora porque si no, cómo voy a enseñar si yo mismo no lo sé así que voy a hacer como hacen los españoles yendo despacio, tranquilo pero hasta entender cada parte de la coyuntura cada pedacito para para que no me quede para poder decir que soy un despostador porque si no porque si no voy a estar hablando de que sé despostar y no sé hacer esto porque no lo aprendí nunca en mi vida así que hoy a los 54 años voy a aprender a sacar el hueso del candelero como el hueso del cogote como corresponde cuando lo queremos pelar peladito así que me debe uno, dos, diez, veinte espinazos los voy a ir cortando una y otra y otra vez hasta que me salgan bien peladitos por eso quería mostrarles a ustedes si no lo estoy haciendo estoy diciéndole a ustedes que hagan las cosas que se superen que pueden y yo como nunca aprendí a despostar el cogote calado ni siquiera cuando fui despostador porque no no lo hacíamos no lo hacíamos calado sino que lo cortábamos con carne pues se vendía en el frigorífico yo les digo a ustedes aprendan a hacer las cosas y yo mismo no lo hago así que ahora voy a empezar a hacer cogotes calados hasta que me queden todos caladitos y cada día sea un poquito más rápido además el calar cogote agiliza mucho la muñeca y te da mucha noción de de lo que son ven acá está por acá estaba el candelero y bueno ya lo debe haber tirado al último ya me quedó un poquito más pero este lo saqué con este ah miren como rinde cuando uno lo degüesa toda esta parte de carne iba en el iba en el espinazo así que si ustedes no pueden vender el espinazo aprendan a calarlo también que esta carne por ejemplo que va ahí iría en el espinazo y ustedes la pueden vender como molida especial esta y a ver si acá también todo esto iría en el espinazo ven este es un espinazo chiquito un pedacito de cogotera un pedacito chiquitito ahí buen día bien eso nada más ya vamos a ir haciendo lo mejor